¡Hoy Rodrigo Modric! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Un hijo obediente! ¡Y un padre aplicado! ¡Rodrigo Góes para Luka Modric! Ingresando por enésimo vez en el área, acostadito por la parte derecha. ¡Valenciaga y Diego Martínez! ¡Le pusieron la alfombra como si fuese el Odín! ¡Y tocó Luka Modric! ¡Inalcanzable para Naisimo! ¡En el 37 del partido! ¡Enloquece el graderío! ¡Toda Arabia viste de blanco! ¡Marca el Madrid! ¡Marcó el abuelo! ¡Marcó Luka Modric! ¡Real Madrid 1! ¡Atletic Club de Bilbao 0! Bueno pues va Karim Benzema ¡Todo el mundo se ha puesto en pie! ¡Todo el mundo es todo el mundo! ¡Una y bajo palos especialista! ¡Viene Karim! ¡Va de derecha! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Karim Mustafa Benzema! ¡La gente lo celebra porque Arabia se ha volcado con el Real Madrid! ¡Apoyando al poderoso! ¡Apoyando al famoso! ¡Apoyando al galáctico! ¡Apoyando al francés! ¡Apoyando al 9 de la Supercopa! ¡Karim Benzema no falló! ¡Pena máxima! ¡Máxima pena para el Atletic! ¡52 de partido! ¡Quién sabe si el finiquito! ¡Salamualaikum! ¡Título de Supercopa! ¡Más cerca para el Real! ¡Real 2! ¡Atletic 0!